¿Qué es la actividad geológica de Nicaragua? Y que mantiene a por lo menos cuatro volcanes en proceso de erupción, podría extenderse como mínimo 15 días más, informó hoy el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER. Es una actividad normal y puede mantenerse en los próximos 15 días, dijo el director de geología del INETER, William Martínez, a través de medios del gobierno. Los volcanes Masaya, Momotombo, San Cristóbal y Télica se encuentran en proceso de erupción desde finales de 2015. Los mismos han mostrado las explosiones más diversas, desde pequeños estallidos hasta la emanación de altas columnas de gases, cenizas, rocas, arena y magma. Martínez reiteró que hasta ahora la actividad no representa peligro para la población, y que son eventos reiterados en los más de 10.000 años de existencia de los volcanes en Nicaragua. Los cuatro volcanes en proceso eructivo pertenecen al cinturón de fuego de la Cuenca del Pacífico, la zona geológica más activa del mundo, según los expertos. El gobierno de Nicaragua ha recomendado mantenerse alejado de dichos volcanes. Aunque estos volcanes suelen hacer erupción periódicamente, es la primera vez que cuatro de ellos aumentan significativamente su actividad de manera simultánea, según el INETER. Actualidad y Noticias del Mundo.